Ya vuelve, Cartas del Corazón, con Carmen Jara. Hola, ¿qué tal? Mis corazones hermosos, qué alegría saludar. Los problemas, una vez por año. Pero cuando está conmigo me pone en las nubes. Tienen solución. Haz lo que quieras. O que te haga feliz. ¿O no? ¡Párate conmigo! ¡Ay, qué muero! A mí no me estás pagando, me acosa sexualmente y tú eres la víctima. A mí me vas a respetar porque tú veniste aquí a hablar de tu historia. Y quieres tener cinco hijos y ni siquiera te sabes limpiar la cola. ¿Quién tiene la razón? Con Carmen Jara, de lunes a viernes, por Eclipse. ¿Y te vas a maravilloso? Problemas. ¿Quién te obligó a devolver el dinero a toda la vieja de tu mamá? Ahí está, ahí está. Risas. Cuando viene a un show de televisión no se comporta como una vieja chancletera. Soluciones. Nosotros somos amigos, no somos amantes. Una pavo no tiene nada que ver con la otra. Y mucho más en... Quiero que ella me baile y encima el ataúd. No, yo no soy un perico, Riper, yo soy un pavo real. ¿Quién tiene la razón? Con Carmen Jara, de lunes a viernes, por Eclipse. Historias cercanas. Porque mientras viva serás mi hijo. Me quieras o no me quieras aceptar, es un problema tuyo. A veces crudas. ¿Por qué se llaman adolescentes? Porque se adolecen de carácter, adolecen de criterio. Como la verdad. Dime la verdad, ¿utilizaste preservativo? No, no, no hemos cuidado. Claro que sí, te protegiste. Mírale la cara a ese tipo como de maniático sexual esa que está ahí. Estoy segurito que ahí hay un meneo rarísimo en tres o dos. Sin filtros. O gente como tú se dice, chancletera. Y con finales inesperados. Ya nació Martina. Es un hecho. Camina por la casa, toma leche y te dice papá. ¡Fuera! Casos de familia con Tere Marín. Lunes a viernes, por Eclipse. Mónica se hospedó en este hotel y pagó 83 dólares por noche. Nada mal. Camila se hospedó en el mismo tipo de habitación y solo pagó 65 dólares. ¿Pero cómo? Fácil. Mónica reservó desde su sitio favorito y Camila usó Tribago para comparar las ofertas de los principales sitios de reservas y así ahorró 18 dólares. Hotel Tribago. Hello, Peter. How far are we allowed to go? A ghost trap? He almost got me killed. ¡Asteroids! En Glitz, el día comienza así. Me iluminó con su hermosa sonrisa. ¿Acaso la locura no está permitida? Aquí solo estás tú. Encendí de nuevo la llama del amor. Días para disfrutar y no perderse de nada. Ya estamos listos nosotros para disfrutar y aprender. Qué gusto verlos muchachos, qué barbaridad, no saben qué feliz me hacen. Y agradecer la presencia y el amor de cada persona. Días para vivir al estilo Glitz. Basta ya de sufrir, queriéndote, ayudándote, poco a poco perdiendo el peso. Vamos a empezar a vivir de verdad. Mi chiste, la cosa tan... Me encanta ver a gente tan bella. Glitz, con todo, para todos. ¡Ah, la familia! ¿Qué cara tienes de lagarta? ¿Qué tan cerca puede estar? A ti lo visitarás a ti el dinero. Mientras más lejos, mejor. Me duele lo que pasé. ¿Cuándo eres capaz de decir que odias? Lo que vivió en tu vientre, Andrés. Bastantes años de sufrimiento, bastantes años de dolor. En conclusión... No es la familia. Hay muchos tipos de familia. ¿Qué tipo de familia quiere usted? Casos de familia, con Tere Marín. Lunes a viernes, por Eclipse. Somos las de la intuición. Casi siempre, un mal hombre, una mala mujer o una mala relación, da esas señales y las da tiempo. Las de las respuestas seguras. A mí no me importa lo que pese ninguno de ustedes. A mí no me importa lo que pensamos yo y él. Las de acciones leales o letales. Porque de aquí te van a tener que sacar en ambulancia, papá. Porque yo por mi hermana soy capaz de cualquier cosa. Capaces de comprender. Si ellos han aprendido a convivir, ¿quiénes somos nosotros para criticar? Hasta lo incomprensible. No le duele la conciencia. Casos de familia, con Tere Marín. Lunes a viernes, por Eclipse. ¿Dónde están las chicas inteligentes de este grupo? Me siento muy feliz y agradecida de poderles dar la bienvenida nuevamente. Las amistosas. Nunca se desconecten de nosotros. Las comprensivas. Porque el primer paso para aceptar que se tiene un problema es aceptarlo. ¿Están todas? ¡Esto es el cuento! Ven y conéctate a nuestro chat. En Chateo. Lunes a viernes. Por Eclipse.